A la presidencia de la república, la verdad es que, híjole, por un lado en el caso de Maynes, pues creo que no vimos propuestas, se le veía nervioso, se le veía que no estaba del todo preparado, por ahí incluso creo que su gesticulación nos dice algo, nos dice muchas cosas, no se le veía cómodo, no se le veía gusto, y en el caso, pues bueno, de Xochitl, ¿qué te puedo decir? La verdad es que la estrategia de ellos, completamente dedicarse a la denostación, a la confrontación, al tener pues nulas ideas, nulas propuestas, y bueno, en ese sentido, pues creo que está muy claro que la doctora Claudia es quien ganó el debate, pero además la persona y el perfil más preparado para poder acceder a este cargo. ¿Es necesario que continúen este tipo de ejercicios? Por supuesto, es muy importante que continúen, incluso nosotros esperamos que tanto a nivel local como a nivel este federal, pues también las instituciones educativas de más alto prestigio, pues se involucren, ¿por qué no? Que se involucren por ahí la UNAM, que se involucren algunas instituciones a fortalecer este tipo de ejercicios con los candidatos. ¿A nivel local sería necesario que también se hiciera, por ejemplo, los candidatos a presidentes municipales? Pues en realidad, yo considero que sí y no, ¿por qué? Porque es un tema muy local, somos una entidad sin tantos habitantes, en el caso de lo federal, pues es muy importante porque somos muchísimos habitantes y en ese sentido, pues sí se requieren este tipo de ejercicios. En lo local, pues la verdad, yo advierto que no es tan necesario, pero desde luego que fortalecen para que conozcamos las propuestas, para que conozcamos las ideas, las posturas de las y los candidatos a un cargo tan importante, pues, de elección popular.